Vamos ahora al momento del reconocimiento al premio a la excelencia en el manejo del cultivo de soja a un verdadero especialista destacado por su trayectoria y aportes. Para entregar este premio vamos a recibir a Jerónimo Costanzi, gerente de desarrollo LAS GDM. El ganador de este año al premio a la excelencia en el manejo del cultivo de soja y pido un fuerte aplauso es el ingeniero agrónomo Gustavo Ferraris. Décimo quinto premio a la excelencia en el manejo del cultivo de soja el ingeniero Gustavo Néstor Ferraris, graduado en la Universidad Nacional de Rosario y mágister en ciencias del suelo, integra el grupo manejo de cultivos del INTA Pergamino trabajo en zona núcleo Pampiana en nutrición de cultivos, estudió la fertilidad de suelos en el largo plazo y el manejo sitio específico de la fertilización, es profesor invitado en curso de grado y posgrado de la Universidad de Buenos Aires, Universidad de Rosario, Nacional de La Plata, del Noreste de Buenos Aires, de Concepción del Uruguay, Lomas de Zamora, Universidad Nacional de Córdoba y Nacional de La Pampa. Autor de 25 publicaciones científicas en las revistas del exterior, 10 capítulos de libro y más de 800 artículos en revistas tecnológicas y de divulgación, quien también presentó más de 100 trabajos en congresos. En 2010 ganó el concurso Top Ciencia BAF Sudamericano. Un fuerte aplauso nuevamente a Gustavo. Gracias, muchísimas gracias. La verdad que estoy muy feliz y emocionado por este reconocimiento. Yo quiero agradecer al jurado, no tengo grandes inventos para mostrar, solo el trabajo cotidiano, quizás perseverante, seguramente con mucha pasión. Y bueno, quiero agradecer al jurado por acordarse de premiar esto. También a los chicos de Don Mario por crear este espacio donde podemos decirnos cuánto nos queremos. Siempre han mostrado una gran valoración acerca de lo que hacemos. Yo también los quiero mucho. Y generar este espacio, digamos, en la vorágine diaria para mostrarnos nuestro respeto y nuestro precio, creo que es muy bueno. Y bueno, por último, quiero agradecer a toda la comunidad del agro, que siempre me ha respetado tanto. A la familia que acá me ha venido a ver. Y a la que seguramente uno le quita tiempo para dárselo a la profesión. Y bueno, por último, acordarme de los lugares donde he aprendido y se han destinado a enseñarme. La Universidad de Rosario, la Universidad de Buenos Aires y especialmente el INTA de Pergamino. Bueno, y a todos ustedes por compartir este grato momento. Muchísimas gracias. Felicitaciones a Gustavo, un gran referente, amigo de la casa y un gran embajador de todas nuestras tecnologías en Argentina y el mundo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!